Lo marcábamos en los títulos, es mal comienzo para los equipos grandes, salvo River, ninguno pudo ganar y en este caso Boca que perdió en Córdoba frente Atlético Tucumán. Aquí el primer gol de Tesuri que será anulado, hay que ver la imagen, fue el Vardy, oposición adelantada, bueno muy finita. Pero lo cierto es que después vendrá el gol de Mateo Coronel para la victoria del equipo de Facundo Saba que comienza el campeonato muy preocupado por la cuestión del promedio y la tabla general, el tanto de Mateo Coronel, el triunfo de Boca, del triunfo de Atlético Tucumán sobre Boca que mejoró en el segundo tiempo pero no lo alcanzó. De lo que pasó en Tucumán y la victoria de Cana al empate en Córdoba, este empate es tremendo que se dio diría Geysen, tremendo el gol de Franco Jara para abrir el marcador. Después vendrá este golazo, para mí de Sosa, los estadígrafos dicen no, los hadas porque pegaban el travesaño y dio en la espalda del arquero, si no no entraba. Bueno, penal para la Academia, la mano que el árbitro interpreta como penal después del VAR. Llega Roger Martínez y el gol de Roger Martínez, Sigali de cabeza para el 3 a 1 y habrá otro más de Roger Martínez, lo liquidaba la Academia, partido liquidado, diría Walter Nelson, pero no, señoras y señores, remontada pirata extraordinaria, arriba Troilo, le puso música al partido, después llegarán los goles de Franco Jara, Jara para poner el 4 a 3 y un error defensivo de Racing, mirá la mala entrega, no, por favor, esa pelota. Allí Jara para el 4 a 4 delirio para el pueblo pirata que lo sintió como una victoria 4 a 4. Y ahí nos vamos al Bajo Flores para lo que fue la victoria histórica del Deportivo Riestra con este gol de Jonathan Herrera, ya le había ganado Independiente, ahora a quien le ganó a San Lorenzo, el barrio nuestro de hijos, y dijeron los jugadores de Riestra, claro, está pegadita a la cancha de San Lorenzo, a la de Riestra, triunfo de Riestra, en lo que fue la derrota de Boca, el empate de Racing, la derrota de San Lorenzo, primera fecha que no fue para nada amable con los equipos grandes, salvo Ríos.